Cuba y el apagón Siempre han dicho que Cuba es un eterno verano Faro de América Sí, así fue Cuba Cuba era una isla luz Ahora mismo en esa isla no le sirve ni una termoeléctrica Y claro, como no pueden echarle la culpa al bloqueo Pues ahora se la echan a los fenómenos naturales Yo recuerdo que en Cuba gustaba mucho aquella canción de Manzanero Que dice, voy a apagar la luz para pensar en yo Para pensar en yo Ahora sí, si se apaga la luz nadie va a pensar ni en ti, ni en mí Ni siquiera en Manzanero ¿Saben en quién sí piensa? Y el tema que se puede cantar no es el de apagar la luz No, no, es este de José Tejedor que dice Me abandonaste en las tinieblas de la noche Y ahora con este verano crecerá el descontento popular Más calor, menos comida, más mosquitos y nada de agua El régimen le teme a una respuesta popular Aunque el pueblo todavía hace chistes Ahora dicen que la empresa eléctrica Les va a regalar un carro Al primer cubano que logre hacer un duro frío Y otro chiste Es que dicen que Cuba está a dos apagones De volver a la era primitiva Pero llegará el día En que ni siquiera un chiste va a resolver Matallaste mucho para llegar aquí Muchos han optado por irse y dejarlo todo No se van persiguiendo un sueño No, se van huyendo de una pesadilla Otro viejo chiste decía El último que apague el morro Pero ya eso no hace falta Es triste Porque ahora el cubano Busca su luz En otra parte